Primera orientación hacia el curso en conducta responsable en investigación por parte del bloque científico SOSENVI conformado por el Comité Permanente Científico de Publicaciones Científicas y de Intercambios por Investigación. En esta oportunidad, la directora del Comité Permanente Científico SOSENVI de ICIROQUE será la encargada para esta orientación. Gracias, Sebastián, por la presentación. Sí, chicos, en esta oportunidad lo que vamos a hacer a través de este curso, por lo menos esta charla, es brindarles una orientación acerca de cómo ustedes pueden llegar a una certificación en el curso de conducta responsable en investigación, conocido también como el KIP. Entonces, empecemos. Ya, entonces, primero debemos de saber qué es el KRI, qué es el curso de conducta responsable de investigación. Este curso es un curso de autoaprendizaje que es preparado y elaborado por el Centro Andino de Investigación y Entrenamiento en Informática para la Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este curso, en realidad, es un curso gratuito que brinda una certificación gratuita, el cual nos vendría a ser una ventaja, ¿no? Y este curso es dictado por tres doctores muy destacados. Dentro de ellos encontramos a la doctora Patricia García, al doctor Andrés Lescano, y también a la Magister en Investigación, a Roxana Lescano. Son esos tres profesores quienes en este curso de autoaprendizaje son los que dictan de manera muy didactiva todos los módulos en los cuales conforma el KRI. Pero, ¿por qué es importante poder realizar este curso? Pues, realmente es importante porque, como sabemos, en la práctica, en la investigación, no solo para poder realizar cualquier tipo de investigación, se requiere de que los investigadores cuenten con una integridad científica, lo cual quiere decir que éstas tengan una conducta responsable en todo el proceso de la investigación. Y muchas veces, cuando recién nosotros comenzamos a investigar, quizá no tengamos los conceptos tan claros de todo el proceso que implica investigar, que no es simplemente el hecho de buscar información, el de recolectar datos y finalmente llegar a nuestros resultados, a nuestras conclusiones, sino que también va más allá de eso. Va e implica tener integridad científica como persona, como investigador. Por eso es importante realizar este curso. Asimismo, porque este curso va a permitir que nos formemos como investigadores con principios sólidos para una conducta responsable de investigación y, además, para tener un gran compromiso con la integridad científica. Y otra de las ventajas de poder realizar este curso es que es un curso de acceso fácil y, además, que brinda una certificación gratuita. En realidad, existen muchos cursos de conducta responsable de investigación, pero el CRI, el KIPU, organizado por la Universidad Perona Cayetana Heredia, brinda la facilidad de que es un curso gratuito. Entonces, la certificación que al final nosotros vamos a obtener va a ser de manera gratuita. Además, porque este, el realizar el CRI también resulta ser un requisito para la presentación de cualquier proyecto de trabajo de investigación. Imagino que aquí, entre los que están escuchando, muchas veces, no sé si algunos ya se han presentado a una jornada científica, a un congreso científico. Y si han revisado las bases, muchas veces lo que nos piden es justamente el poder ajuntar nosotros ese certificado de conducta responsable de investigación. Por eso es importante realizarlo. También porque, como ustedes ya lo habrán revisado, este también resulta ser un requisito importante. Nosotros siendo miembros de SOSENVI, no sé si la mayoría de los que están escuchando son de SOSENVI. Entonces, este también es un requisito de nosotros para acreditarnos como una sociedad ética con integridad científica. Y como les mencionaba, por ejemplo, este de aquí vendría a ser una de las bases de la jornada científica regional centro que fue realizada este año en ICA. Y como pueden darse cuenta ustedes, en el requisito 11 pedían que el expositor deba contar con un mínimo con un certificado de cualquiera de estos cursos de ética e investigación. Y justamente ahí se encuentra el crino, el cual les voy a explicar ahora paso a paso cómo poder realizar. Igual para el Congreso Científico Panamericano de este año, que se va a realizar en Trujillo, también piden como uno de los requisitos el poder nosotros adjuntar la conducta responsable de investigación, el certificado del CRI. Por eso es que es importante también realizar este curso. Entonces, ahora les vamos a pasar a explicarles paso a paso cómo ustedes pueden obtener su certificación. Primero, van a ingresar a este link, al link www.cri.andianquipu.org. Este link ya se les ha ido compartiendo en el grupo de hora del chat de WhatsApp también. Y ustedes ingresan a este link y lo que les va a salir es esto de aquí, esta plataforma, que es el curso, el curso de conducta responsable de investigación. Después que a ustedes les aparezca esta ventana, ustedes van a... nosotros elegimos la opción de obtener certificación. Entonces, pero antes de obtener la certificación, nosotros debemos desarrollar los contenidos. Los contenidos que... los cuales forman este curso, ¿no? El curso de conducta responsable de investigación. Entonces, primero ingresamos el link. Ingresamos el link y nos aparece esta plataforma. Después nos va a aparecer esta... vemos esta imagen y buscamos la opción de contenidos para buscar nosotros todos los módulos del cual conforma este curso. Y desarrollamos cada uno de estos módulos, ¿no? Por ejemplo, una vez que yo haya puesto contenidos, me sale esta lista de módulos, ¿no? El cual este curso cuenta en realidad con siete módulos. El primer módulo que es el módulo de introducción. El segundo módulo que es de mala conducta científica. El tercero es de plagio, autoría responsable, publicación responsable. El módulo número seis de conflictos de interés. Y el módulo siete de mentoría. Y cada uno de estos módulos, en realidad, muchos de ellos están... cada uno de ellos cuenta con un video. Como lo pueden apreciar. Por ejemplo, el primer módulo, el módulo de introducción. Ustedes hacen clic aquí, módulo uno de introducción. Y les aparece esto, ¿no? Los objetivos que tiene este primer módulo y ponen ver en clase. Hacen clic y ver en clase y les va a aparecer. Aquí están los objetivos. Y les aparece el video. Y acceden, hacen clic ahí en reproducir video y pueden ver el curso. Aproximadamente, por ejemplo, esta primera clase, el módulo de introducción, tiene o dura aproximadamente 20 minutos. Y así, cada uno de los siguientes módulos también tiene una duración de entre 30, lo mucho, 40 minutos. Pero sí, entre 20 a 35 minutos cada uno de ellos. Y ustedes nada más lo que tienen que hacer es acceder a cada uno de los módulos y estar atentos a las clases. Cada una de las clases desarrolladas por los profesores, los docentes, los doctores que les he mencionado anteriormente, son las que explican cada uno de estos temas, ¿no? Y lo explican de una manera didáctica y concisa. Así que es muy ameno el poder llevar este curso de autoaprendizaje. Y además, ustedes pueden realizar el curso o pueden ver cualquier módulo indistintamente, pero se les sugiere que inicien cada uno de ellos por así, ¿no? Por como están conformados de manera secuencial. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, así hasta llegar al módulo número 7. Y así, como pueden ver, algunos módulos tienen también casos de evaluación, en el cual te presentan, por ejemplo, en este caso, una situación, ¿no? Que puede presentar algún conflicto ético y te piden que lo leas y obviamente tú lo puedes, este, de manera personal responderla, ¿no? Porque aquí en cada uno de estos módulos, aquí todavía no tienes que responder ninguna pregunta. Simplemente es acceder a cada uno de ellos, ves la clase y pasas al siguiente y al siguiente. Así hasta desarrollar cada uno de los módulos. El módulo 3 también tiene un caso introductorio, tiene sus objetivos, la clase que es el reproducirla, ¿no? La clase que está en video y el caso de evaluación. Así, el módulo 4 también de autoría responsable, el módulo número 5 de publicación responsable, el módulo número 6 de conflictos de interés y el módulo número 7 de mentoría. Esos vendrían a ser los siete módulos que ustedes tienen para desarrollar. Como les digo, cada módulo no es muy extenso, en realidad es muy, muy ameno cada uno de ellos. Así que, este, ustedes pueden llevarlos tranquilamente en su casa. Después de que nosotros ya recordemos, no? Primero ingresamos el link, nos aparecía la ventana del curso de conducta responsable de investigación, accedíamos a los contenidos y desarrollamos cada uno de estos siete módulos, del cual está conformado. Después de que nosotros hayamos ya visto todos los videos, leído los casos, los objetivos, todo, entonces nosotros vamos a ir ahora a obtener la certificación. O sea, para que nos pueda, podamos obtener el certificado, ¿no? Que es lo que queremos finalmente, después de haber visto y aprendido sobre el curso. Entonces, ya, para los módulos era contenidos. Ahora ustedes regresan y buscan esta opción que dice certificación. Hacen clic en este, en este, en esta barra de certificación y lo que les va a aparecer es esto de aquí. Después de que hacen clic en certificación, lo que les va a aparecer es esta barra de aquí. En realidad les da muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere obtener la certificación por el CONSICTEC, usted le pide que tenga una cuenta ahí justamente. Pero nosotros, como recién estamos iniciando y ustedes también, la forma que vamos a obtenerla es justamente a través del KIPU, ¿no? De la Universidad Perona Cayetana Heredia. Entonces, la opción que tienen que elegir después de haber hecho clic aquí en certificación es aquí. En esta opción, en la parte inferior les va a aparecer, como les digo, tienen que acceder a esto de aquí, a obtener certificado por Andy en KIPU de la Universidad Perona Cayetana Heredia y presionan aquí, clic en aquí. Y lo que les va a salir es justamente esta plataforma de aquí, es el aula virtual. Como muchos de ustedes o los que están aquí escuchando la charla, de repente no tienen el certificado del KIPU. Entonces, lo que tienen que hacer es registrarse al aula virtual. Y lo que les piden es el tipo de documento, o sea, seleccionan aquí la opción y les va a salir DNI, ¿no? Es lo que todos tenemos. Hacen la opción DNI, el país Perú, documento de, número de documento, o sea, de su DNI y eligen la contraseña que ustedes crean conveniente. Y presionan en entrar. O sea, solo crean su correo o su cuenta en esta aula virtual con su documento, con su DNI y con la contraseña que ustedes deseen. Y presionan en entrar. Aquí está, ¿no? Después de que haber presionado en entrar, nosotros tenemos que completar todos nuestros datos personales. Así como cualquier cuenta, cuando nos creamos, siempre tenemos que completar la información que vamos a brindar. O sea, nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestro correo electrónico, la ciudad, selección del país, y todos los datos que te piden. Pero una recomendación antes aquí. Cuando ustedes vayan a colocar sus nombres y apellidos, traten de colocar sus nombres completos. O sea, los dos, en algunos casos los que tengan tres nombres, coloquen todos los nombres que tengan y sus apellidos también escritos. ¿Por qué? Porque esta información que ponen aquí de nombres y apellidos es tal y cual como les va a obtener el certificado al final. O sea, una vez que ya les voy a seguir explicando, obtengan su certificado con los nombres y apellidos que van a salir es con los que hayan registrado ustedes aquí. Así que traten de fijarse bien en ello para escribir bien sus nombres y apellidos. Y sigan completando la información que les va a pedir aquí. Por ejemplo, en algunos te piden una foto que puedas subir, pero eso no es necesario. Lo importante es que completes lo que está justamente en hacer disco rojo, ¿no? Tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico. Después de que hayas completado todo ello, te vas a esta opción que es al final, ¿no? Que te aparece actualizar información personal. Haces clic ahí y ya está actualizado tu información personal. Actualizamos, ¿no? Como les dije, actualizar información personal. Y lo que te va a aparecer es justamente esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, de mi caso, yo me registré con mi nombre completo, ¿no? De Isidora Roqueta. Eso es lo que les va a aparecer a ustedes también, sus nombres y apellidos completos. Ya. Después de eso, después de que ya se hayan registrado, todos los datos estén actualizados, ahora sí vamos a acceder a cursos. Nosotros, si te damos cuenta, teníamos esto, ¿no? Nos apareció esto. Y si se dan cuenta, en la parte izquierda le va a salir esta opción. O sea, hay inicio del sitio, páginas del sitio, pero ustedes hacen clic en cursos. Y después de hacer clic en cursos, le va a salir este buscador, un buscador de cursos. Todos los cursos que hay no hay en equipo, pero ustedes van a buscar, o sea, escriben ahí, conducta responsable de investigación y presionan ir. Después que busquen esto, les va a salir un resultado, ¿no? Que es justamente conducta responsable de investigación. Hacen clic ahí y se matriculan en el curso. Después de que ustedes hayan hecho aquí, ¿no? Accedíamos a cursos, buscábamos curso de conducta responsable de investigación y nos sale esta opción de aquí. Entonces, ustedes ponen matricular. Se tienen que matricular en el curso. Después de que se hayan matriculado en el curso, les va a salir esta ventana de aquí, ¿no? Que te da una bienvenida al curso. Dice el curso de conducta responsable de investigación. Esperamos que la experiencia que vamos a iniciar resulte significativo para su desarrollo personal y contribuya al mejoramiento, ¿no? Ya está. Y luego le damos en clic en evaluación final. Y nosotros seguimos bajando. Después de esta bienvenida que nos dan al curso, nosotros seguimos nos van a aparecer estas opciones aquí. Dice, primero, por ejemplo, te dan la primera opción que dice video tutorial. ¿Cómo rendir el examen? Aquí también en este curso ya nos muestran un video de cómo ustedes pueden obtener el certificado o cómo pueden realizar ustedes el examen para que obtengan su certificado. Y aquí aparecen otras opciones. En evaluación final, genera tu certificado, pasos para rendir la evaluación por segunda oportunidad y evaluación final. Porque en sí el curso te da dos oportunidades para que puedas rendir y sacar una dota satisfactoria para que puedan darte, obtener el certificado. Entonces, pero ustedes si desean, para que de repente, no sé, algo no comprendieron, también pueden acceder aquí. Hay un video tutorial en el mismo curso y les explica también cómo ustedes pueden obtener o cómo pueden realizar el examen para que obtengan su certificado. Pero como ustedes ya antes, ya les expliqué que primero tienen que realizar los módulos, entonces ya ustedes con los conocimientos y con todos los módulos ya atendidos y aprendidos, entonces vamos y hacemos clic en evaluación final. Y entonces lo que nos corresponde y nos queda es resolver este cuestionario de preguntas que nos va a salir. Pero antes de que te aparezcan las preguntas, te va a salir de esta información, que es más o menos informándote cuánto dura el examen. Por ejemplo, la prueba dura 60 minutos, solo una hora, que además tienes que resolver todas las preguntas porque si es que no completas, te van a poner una puntuación de cero, ¿no? Y que además te cuentan el tiempo. O sea, si tú pones ya iniciar el examen, el tiempo ya va disminuyendo, ¿no? O sea, tienes solo una hora así concisa para poder desarrollar el examen. Entonces ya tú, después de haber leído todo esto también, pones intenta resolver el cuestionario ahora. Aquí también te mencionan que tienes dos intentos permitidos. Quizá en la primera evaluación que das no obtienes una nota mayor a 14, que es la nota probatoria. Entonces te da una segunda oportunidad de poder volver a hacer el examen. Pero entonces ponen ustedes intenta resolver el cuestionario ahora. Y les van a salir las preguntas, ¿no? Las preguntas que consiste este curso de Conta Responsable e Investigación. Cada pregunta es de opción múltiples, solo para así seleccionar la opción que usted considere conveniente. Y aquí también te aparece un navegador, ¿no? Que se va marcando según tú también vas completando las preguntas. Como pueden ver, aquí está el tiempo, ¿no? El tiempo te lo tienen cronometrado y va a estar pendientes de ellos, ¿no? De que no se les pase la hora porque si no el examen se cierra y no vamos a poder obtener el certificado. Pero en realidad las preguntas son sencillas, son todos los módulos que les explican. Así que no creo que alguno tenga dificultad. Después de haber resuelto las 20 preguntas y de cuál consiste este cuestionario, ustedes ponen siguiente. Y les va a salir este sumen, ¿no? Por ejemplo, de cada pregunta. Respuesta guardada, respuesta guardada, la pregunta 3, respuesta guardada. Les aparece este resumen de la manera de que de repente ustedes han olvidado o se han pasado alguna pregunta, entonces aquí les aparece no guardado, ¿no? Entonces ustedes pueden regresar a la pregunta punta del 3, les salió no guardado. Entonces regresan a la pregunta 3 y pueden volver, pueden contestarla, ¿no? Si en caso no la hayan respondido o incluso pueden ustedes regresar a la evaluación si es que ustedes consideran que de repente se equivocaron en algo o se acordaron de que algo no marcaron bien y pueden regresar también. Pero si es que todo bien conforme, todas las preguntas ustedes consideran que han sido respondidas de manera adecuada, entonces se van a la parte final y ponen enviar todo y terminar. Porque ustedes ya han verificado, ¿no? Que ya todo está rellenado, que todo está de manera correcta, entonces ponen enviar todo y terminar. Antes de que se envíe así de manera definitoria, les aparece este mensaje, ¿no? Dice que una vez que usted haga el envío no podrá cambiar sus respuestas de ese intento de volver al cuestionar. Ustedes colocan enviar todo y terminar y ya de esa manera les va a salir este resumen también, ¿no? De todas las preguntas que han marcado con la respuesta, incluso les da las correcciones, ¿no? Si se han equivocado, les aparece así la pregunta marcada de rojo, si está bien de color verde. Y aquí les da, ¿no? Cuánto tiempo ustedes se demoraron en realizar el examen y les da su calificación. ¿Qué día lo han realizado? Y la calificación, ¿no? Como les digo, la calificación para poder obtener el certificado es de mayor de 14. De 14 para arriba ya les pueden dar certificado. Después de que ustedes ya hayan revisado, ¿no? Todas sus preguntas, cómo le han calificado, ustedes se van a la parte final. Y a la parte final te aparece esta opción que dice finalizar revisión. Hacen clic aquí en finalizar revisión y lo que les va a aparecer es esta, esta, de nuevo la ventanita de la evaluación final. Como les digo, ¿cuántos intentos nos daban? Nos daban dos intentos, ¿verdad? Entonces, de repente, si es que ustedes obtuvieron una calificación menor de 14, entonces pueden volver a realizar el examen. Pero si es que no, ustedes ya les aparece para que puedan acceder a esta opción que significa generar su certificado. Porque cuando, si se dan cuenta, cuando ustedes inician, cuando vuelven, cuando recién van a dar el examen, esta opción de generar tu certificado no les aparece activada. Recién se les aparece cuando uno, ustedes, al final, cuando ustedes terminen de rellenar todo el cuestionario. Entonces, nos vamos a esta opción, genera tu certificado. Hacen clic en genera tu certificado. Y nos vamos ahora. Y les va a aparecer esta opción, ¿no? El resumen de certificado recibidos anteriormente. Y ustedes aparece emitido, dice la calificación. O sea, me aparece el día que yo he realizado el examen y cuánto he obtenido mi calificación. Como es mayor de 14, o sea, sí me dan la opción para ya obtener mi certificado. Entonces, pulso en ese botón, ¿no? Pulsar en obtener su certificado. Y listo, ya han obtenido su certificación. Y les va a aparecer esto, ¿no? Este es el certificado en sí, por cual ustedes, al final, realizan el curso. Y les aparece, como les digo, ahí, ¿no? Los datos que ustedes han completado al inicio. Y incluso hasta la nota les aparece. Y les da la opción también de que ustedes puedan imprimirlo, si es que tienen una impresora en casa, o también el poder descargarlo y ya guardarlo. certificado. Y eso es todo. Bueno, esa es la orientación que más nos vamos a mostrar lo que es científico a ustedes. Espero que haya sido de su ayuda. En todo caso, como se pueden dar cuenta, este curso es muy sencillo y les da la ventaja de obtener una certificación gratuita. Y las preguntas también no son muy difíciles. Todas son de las que se desarrollan en los módulos. Sí, eso sería todo, chicos, de parte de mi presentación. Quisiéramos darle las gracias a Daisy Roque por esta orientación hacia este curso en línea, el KIPU. Y recordarles también que esa no va a ser la única orientación para este curso, sino van a haber otras orientaciones para otros cursos en línea que ya están posteados en la página de SOSENVI y de Bloque Científico. Además, recordarles que también tenemos nuestro Instagram y nos pueden buscar como bloquiescientífico.sosenvi, en donde van a poder ver las actualizaciones que vamos a ir posteando en todo este trayecto sobre los nuevos talleres que vamos a tener. Es por eso que estamos invitándolos al taller que vamos a realizar sobre el primer Research Groups, en donde desarrollaremos el sello de marca de SOSENVI. Esto solamente lo tiene SOSENVI, el ZLASEC. Este ZLASEC significa el curso-taller de asesoría científica, en donde vamos a realizar tres módulos con 18 temas. En el primer módulo vamos a desarrollar metodología de la investigación, en el segundo módulo, introducción a la bioestadística, y el tercer módulo final, introducción a las revisiones sistemáticas. Esto es invitarles a todos ustedes si quieren realizar algún proyecto de investigación, quieren avanzar con un caso clínico, quieren pulir su trabajo, quieren empezar un proyecto desde cero con los asesores que tenemos y que son asesores de calidad, para que así puedan presentarlo en jornadas científicas o en congresos también inclusive, y cómo no para que vayan avanzando su tesis también. Pero este no se va a hacer el único taller que vamos a realizar, sino también tenemos otro que van a ser las PEPAS o SOSENVI, en donde ustedes van a ser los encargados, con la ayuda de asesores también y de todos los compañeros, en realizar afiches didácticos de investigación. Recordemos que todos esos afiches y también el taller de CETALACEC van a tener puntos de intercambio. Y también, cómo no, para que ingresen con esas ganas de aprender sobre investigación y para que a posteriori puedan publicar. Bueno, sin más nada que decir, quisiera agradecerle nuevamente a Daisy por la orientación y por la participación de todos ustedes para este curso en línea del KIPU. Muchísimas gracias.